Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo quitarle el color a una imagen en powerpoint para luego poder colorearlo, lo primero que vamos a hacer obviamente es insertar nuestra imagen, para ello vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a imágenes y en este caso yo lo tengo en mi computadora así que le doy este dispositivo voy a buscar mi imagen miren voy a insertar acá al pato donald y le ubico más o menos donde quiera trabajar, lo voy a poner por acá y ahora sí lo que vamos a hacer es dar un clic derecho a la imagen clic derecho y le vamos a dar donde dice formato de imagen, formato de imagen y a la derecha les va a aparecer acá las herramientas del formato de imagen vamos a dar un clic acá a la derecha al último icono miren que dice imagen al último icono que dice imagen y le vamos a dar un clic acá te van a aparecer estas dos opciones miren corrección de imágenes y color de imágenes lo primero que nosotros vamos a hacer miren yo lo voy a apuntar acá lo primero que vamos a hacer es quitar la saturación vamos a poner la saturación al 0% y lo segundo que vamos a hacer es aumentar el brillo a la imagen con esas dos opciones te tendría que ya salir la imagen en blanco y negro para que puedas colorearlo vamos primero con quitar la saturación la saturación va a estar miren acá en color de imagen damos un clic se va a desplegar todo esto y en saturación le vamos a poner 0 vamos a jalar la palanquita a la izquierda y miren les aparece ahora sí en blanco y negro ok la segunda opción que vamos a utilizar es aumentar el brillo el brillo tenemos que aumentarlo y está acá arriba donde dice corrección de imagen damos un clic y acá en brillo miren voy a subir el porcentaje dando un clic y vamos a ir viendo que se vaya quitando el color medio plomo ok para que ustedes puedan colorear la imagen miren cómo va desapareciendo y yo creo que ahí podría ya estar ok solamente con esas dos opciones en caso miren en caso que no salga como ustedes esperan como es en este caso que el color o los bordes no está muy negrita entonces tenemos las opciones ok acá lo voy a apuntar acá miren tenemos otras opciones miren opciones tenemos opciones como temperatura que ya lo vamos a ver tenemos también opciones como nitidez nitidez y también el contraste ok el contraste vamos primero con la temperatura miren la temperatura está acá abajo está acá abajo vamos a aumentarle para ver si realiza algún cambio podemos ir jugando acá también viene le aumentamos y como puedes observar no se ha visto ningún cambio no le subí todo vamos ahora con el contraste miren el contraste está acá arriba lo vamos a aumentar y como que si se ha visto un ligero cambio no miren un poco más negrito se puso y acá en la nitidez vamos a aumentarle y vamos a ver miren miren si nos realiza algún cambio y como puedes observar al aumentar la nitidez ya se hizo más negrita nuestra imagen para poder colorear lo correctamente bien esta es una estas son las herramientas para quitar el color como les decía solamente con las dos primeras ya deberían lograr el resultado pero en caso de que no lo logren puedes utilizar la temperatura la nitidez y contraste jugar hasta lograr el objetivo miren voy a insertar otra imagen insertar imágenes en este dispositivo y por ejemplo voy a insertar este mickey mouse ok miren vamos a ver le vamos a dar clic derecho formato de imagen vamos a ir acá a la derecha y acá no te olvides vamos a ir primero vamos a ir primero con la saturación le vamos a quitar color de imagen saturación le vamos a poner al cero por ciento miren al cero por ciento y ahí está en blanco y negro la segunda opción no te olvides que es el brillo acá abajo miren el brillo acá abajo y vamos a ir subiendo le hasta lograr el objetivo a ver vamos a ver si esta imagen solamente se logran poner en blanco y negro con saturación y brillo miren le puse brillo 64 por ciento y la imagen ya me quedó ok me quedó muy bien para colorear lo bien ya no necesite ya no necesite ni de temperatura ni de nitidez ni de contraste bien lo recomendable que es que la imagen no tenga un fondo ok no tengo un fondo y si tiene un fondo lo más recomendable es que sea de un color blanco bien yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y